Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Timesa Sports Radio y TV, el programa del Comité Olímpico de El Salvador. Acabamos otro día, olevita Linares, ¿cómo te va? Gracias Claudio, muy bien, y veo que tú estás con ese backing de todos los patrocinadores que, como dice nuestro hashtag, nunca paramos, y sobre todo con lo nuestro a Tokio. Muy bien, contenta de tener una edición más, y también agradecer el apoyo incondicional a Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y Sisa. Aldito, ¿qué tal? Buenas tardes. Evita, todo bien, gracias, ¿usted cómo está? Bien, bien, aquí, queriendo que Claudio también nos cuente cómo van los jóvenes de la Sub-23. Sí, ya vamos a pasar hasta Guadalajara para que nos cuente un poquito el chino. Antes de eso, comentarles. Marcelo Acosta y Selena Márquez están en Buenos Aires, en el campeonato sudamericano que se realiza allá y buscan marca A para los Juegos Olímpicos de Tokio. Y también los atletas de tiro con arco, Jorge y Oscar Ticas, Jostelin Urias y Marcela Cortés están en un campamento en La Palma, en Chalatenango. Ellos viajarán el sábado a Monterrey, donde se realiza el campeonato panamericano, y que es el clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio. Y ahora el chino, que nos cuente un poquito cómo estás allá. ¿Cómo estás? Rapidito, anoche, a última hora, llegaron los dos jugadores que faltaban. Joshua Pérez, que viene del Ibiza de España, y Enrico Dueñas, que viene del Vitesse de Holanda, allá se incorporaron. Hoy por la tarde va a haber entrenamiento, así que, bueno, acá estaremos informando desde Guadalajara, en este momento en el Hotel Ibis, donde está la selección. Perfecto, Claudio. La Universidad de Briarcliff, en Iowa, Estados Unidos. Buenas tardes, Alex. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aldo. Buenas tardes, Claudia y Evita. Un gusto poder estar aquí esta tarde, conversando un poco de baloncesto y deporte en general. Muchas gracias. Gracias a ti, Alex, por aceptar la invitación, como te habías comprometido. Ahora vamos a hablar de... Exacto, y no nos ha fallado. Vamos a conversar un poco de tu historia. Si quizás nos cuentas cómo era tu familia, cómo era de niño, qué deportes hacías. Bueno, como todo salvadoreño, hacíamos fútbol en las tardes, después del colegio. Después, a temprana edad, mi mamá también me llevaba clases de karate y judo al Instituto Nacional de los Deportes. Ahí pude hacer un poquito de tenis también, creo que a los 9, 10 años. Y después, seguí un poco los pasos de mi papá. Mi papá fue ex seleccionado nacional de baloncesto, así que jugador de colegial. Así que, en sus últimos años, me llevaba a los entrenamientos que tenía como entrenador al profesor Montalvo, al equipo Martin Sport, Hispanoamérica, pero en los últimos equipos de mi papá. Así que, él me llevaba a las prácticas y ahí fue donde empezamos a enamorarnos un poco del baloncesto, a jugar un poco en las canchas de liceo de afuera. Me llevaba los días sábados, domingos, los campeonatos, después creciendo un poquito los campeonatos de Colonia. Participábamos siempre en el campeonato de la Colonia Miramonte. Así que, ahí, mi tío patrocinaba un equipo, el Repamotor, y ahí teníamos a varios jugadores que habían pasado por primera, incluyendo al Chelito Rodríguez, nuestro querido Paste, y otros, ¿verdad? Incluyendo a mi papá, mi primo también, que jugó, José Rivera Funes, Alfredo Funes, que jugaron también en el Colegio Santa Cecilia. Y ahí armamos el equipo de familia, ahí para, más o menos, cuando tenía 15, 16 años. Y es cuando decimos que nos quitó el miedo. Alex, volviendo, dijiste que el primer deporte que hiciste fue fútbol. ¿De qué jugabas? ¿De delantero? ¿Nueve robusto o defensa central? Bueno, no, portero. ¿Portero? Ah, bueno. Sí, esa era la posición que a mí me gustaba. Y más adelante, después, en los campeonatos ya, de que jugábamos entre empresas y todo, sí jugaba, aunque no lo creas, medio campista y delantero. Bien. Bueno, y entonces, ¿cómo fue evolucionando? Contabas un poco, ¿cómo descubriste que al final el baloncesto era tu deporte? Pues fíjate que un poquito la parte inspiradora. Para ese tiempo íbamos al gimnasio. Creo que todos los jóvenes de la época seguían muy atentamente los campeonatos colegiales de los ochentas. Si te recuerdas, la famosa rivalidad entre Liceo, Don Bosco. Ahí se coló también el Colegio Santa Cecilia, Infram, Cervantes. Y tuve la oportunidad de ir a ver los partidos, pero creo que fue uno que mi papá me llevó, que me causó la mayor impresión a mí, que fue la final de Primera Nacional entre el Supercemento Maya contra el equipo McDonald's. Y mi papá me llevó al partido y nunca había observado yo el gimnasio nacional de noche, tan bonito y con sus luces, un ambiente increíble, hubo de todo. Había un equipo que lo estábamos siguiendo por los periódicos, que era el Maya Supercemento, pero al final fue el McDonald's. ¿McDonald's? El McDonald's, sí. El equipo McDonald's quedó campeón, a pesar de no tener refuerzos así XX, ¿verdad? O sea, tan de renombre como tenía en ese tiempo el Supercemento Maya, pues quedó campeón. Tenía de rookie a un gran amigo que fue posteriormente muy influenciador en mi carrera deportiva, Mario Galvez. Estaba jugando de refuerzo con McDonald's y les ayudó a hacer un partidazo que al final ganaron. Alex, sí, entonces, paralelamente, ¿tú ibas con los estudios? ¿El balanceo? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, cuéntanos de la foto primero. Esta foto fue en el tercer año de universidad. Ya teníamos dos anteriores y esta es la foto de la portada del programa de la universidad. Todos los años y en este caso todos los diferentes deportes en Estados Unidos dedican programa, información de sus atletas, de sus jugadores. Y en esta salimos con nuestro coach, Ray Naki, que en paz descanse. De la par mía está Leon Termingham, exseleccionado de Islas Vírgenes, de San Tomás. Después de él está Shane Slaughter y después Carlos Rochett, que Carlos Rochett vino a jugar aquí para 1986 con el Leones. Él estuvo de refuerzo cuando quedaron subcampeones en el 86 y se estaban jugando a las finales en el Colegio Liceo Salvadoreña debido al taquemoto que pasó ese año. ¿Decías Evita? Sí, justamente que paralelamente él llevaba el estudio y el deporte. ¿Cómo ha sido esa experiencia de estar en una universidad estadounidense? ¿Qué profesión sacaste? Un poquito si nos cuentas. Bueno, para hacértelo un poquito corto el previo, Mario Gálvez, como te mencioné, vino a jugar después de esa época. Él se hizo profesional, fue inclusive a Estados Unidos y se graduó de la Universidad de Brackleaf. Mario Gálvez, panameño, tenía el récord de más puntos anotados en el estado de Iowa. Yo entré en 1989 y él me reclutó por parte del entrenador. Le mandó estadísticas mías, métricas, qué altura tenía. Y junto con Fernando Echavarría fuimos reclutados por la universidad en ese tiempo. Y así fue que fuimos. Nos mandaron los exámenes, los tuvimos que ir al Centro Cultural, donde miden la eficiencia del inglés. Los pasamos y nos aceptaron para ir en abril, si no me equivoco, en marzo del 89. En ese año nos fuimos y ahí nos tocó ya la vida de estudiante atleta, en la cual nos hacían ya firmar un contrato, en el cual nos comprometíamos a no faltar a las prácticas y a mantener un averaje de notas mínimo para no perder la beca. Entonces, ahí nos tocó dar todo en ambas fases, en la parte académica y en la parte física, para poder conservar la beca año con año y poder conservar nuestro espacio dentro del equipo de baloncesto y así ir progresando y mejorar en nuestras habilidades también. ¿Había la posibilidad de perder la beca entonces año a año? Sí. Como tenías que, como año a año, tenías que demostrar que estabas en nivel. Sí, primero que estabas en nivel y te mantenía, ¿verdad? En buen estado físico. Todos los años había competencia. Gracias a Dios, al esfuerzo y a los conocimientos que pude adquirir con mis entrenadores, mis compañeros y amigos con quienes jugué aquí en El Salvador, logramos tener un buen nivel y fuimos titulares desde el primer juego oficial que tuve como freshman o rookie de la universidad. Y a través de los cuatro años que tuvimos, mantuvimos esa constancia de ser titulares, ¿verdad? Yo no me había dado cuenta que hasta después de, años después de haberme graduado, mantenía un récord de juegos como titular, como titular de la universidad, que solo tenía, solo era, estaba Mario Galvez y estaba Rolando Fraser, otro panameño de trayectoria increíble. Ah, luego lo, me suena Fraser, ¿no? Sí, entonces él también mantenía ese récord. Así que éramos pocos los que teníamos ese récord de juegos como titulares en la universidad, ¿verdad? Así que eso no lo llevábamos nosotros. A mí me gustaba más que todo apoyar al equipo, ser un jugador de equipo. Y lo que más me gustaba era ganar, ¿verdad? Salir con la victoria. Y parte de eso fue que ese compromiso que teníamos de todos los jugadores que nos llevó a estar ranqueados los cuatro años que estábamos esos años en nuestra liga. Así es. Y, bueno, ¿cuándo volviste a El Salvador? Cuando volvimos, quiero ver, me ofrecieron un trabajo como profesional en Honduras, en el ISEVIC. Entonces me fui a jugar profesionalmente. Quería yo desarrollar en ese tiempo todavía mi carrera. Me gradué, ahí le debía la respuesta a Evita. Me gradué de química y biología de la universidad. Me saqué un bachelor en ciencias y quería seguir esa línea. Entonces me ofrecieron una beca, media beca, para estudiar estudios de quiropráctica. Me sacaron un doctorado de quiropráctico en Dallas, Texas. Pero solo fue media beca, así que tenía que venir yo y ver cómo ponía el otro media parte de la beca. Y la intención y el plan en ese tiempo era poderme costear a través del juego. Entonces acepté la parte de ir a jugar a ISEVIC. Jugué dos temporadas, si no me equivoco. ¿Cuántas? Dos temporadas. ¿A dos temporadas? Y después regresé al Denver y volví a jugar después para 1990. Eso fue para el 94. Para el 95 jugué 93, dos temporadas del mismo año. Y después con el maratón, fui reclutado por el maratón de Honduras en San Pedro Sula. Y ahí jugué otra temporada también. Y ahí sí volviste a El Salvador después. Tenía, como era desde las vacaciones de la universidad en Parker College, eran de mayo, de finales de abril, toda esa parte, a mayo, junio, julio, agosto, la iba y la jugaba, ya sea aquí en El Salvador o también en Guatemala o también en Honduras. Y regresaba, con lo poco que había borrado también, regresábamos a Estados Unidos y pagábamos la otra media beca y los expenses de la comida, la vivienda y el transporte. ¿Y vemos esa foto? Esa foto es cuando yo estaba trabajando en el Colegio de la Mateteca y había retornado y me notificaron que había sido seleccionado para ingresar al Salón de la Fama de la universidad. Entonces, para esa ocasión, si no me equivoco, la prensa gráfica hizo una nota y esa es una de mis favoritas, mi camiseta de entreno. Entonces era con la que nos presentábamos a entreno y hacíamos los partidos de reversible, amarilla o azul, para que eran los colores de la universidad. Y la mantenía, y más que todo mi mamá la mantiene, la mantiene llena casa con muchos recuerdos que tenemos. ¿Qué significó estar en ese Salón de la Fama? Pues, fue una sorpresa, la verdad, porque teníamos, la universidad se destacó mucho por tener muchos jugadores de baloncesto. La universidad se destaca, cada universidad tiene un deporte que se destaca en Estados Unidos, uno o dos. Y nuestra universidad había sido el baloncesto. Todos los jugadores panameños de la época dorada de Panamá, que ellos lo consideran en Panamá, sí, pasaron por esta universidad de Bradley Cliff. Y para mí realmente fue una sorpresa poder destacar entre todos ellos también. Y ese mismo día que estábamos siendo inducidos en el Salón de la Fama, estaba siendo inducido Mario Butler, un ex seleccionado panameño que jugó en el extranjero, tanto en España, Puerto Rico, Sudamérica, con una alta trayectoria, grafiado en tercera ronda, en la NBA también. Y compartimos ese honor juntos también. Así que realmente nunca pensé acerca de estadísticas, lo que hicimos, lo hicimos por ganar los partidos y muy contentos, la verdad, de ser reconocidos, la verdad, orgullosos. Y de que poder aportar un poco que un salvadoreño pudo hacer, pudo participar, tenido la oportunidad y de que podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces, esa parte es la más importante para mí, de que si tenemos una preparación, los atletas salvadoreños, que si somos apoyados, podemos y podemos, estoy seguro, destacar en todo nivel y en cualquier deporte. Te iba a preguntar, Alex, ¿qué recuerdos tenés? El número uno ya dijiste cuál es, la camisa esa, pero ¿qué otros recuerdos así físicos te han dejado, te ha dejado el baloncesto? Antes de ir a Bradley Cliff, otra parte importante que tal vez aseguró de que podía y que dio un boost en mi confianza, tal vez fue el haber ganado a Panamá el campeonato juvenil en Guatemala en 1988, si no me equivoco, en 1988, sí. Y después de ese mismo año, teníamos la edad suficiente, quiero ver, no, la selección mayor ganamos en Costa Rica en enero del 88, que teníamos años de no ganar bajo la dirección de Tuya Renderos, con el Apacha Aguilar, con Fernando Echavarría, con Sloy, con varios jugadores muy buenos. Eso fue en enero del 88 y para diciembre de ese mismo 88, mi edad todavía me daba para jugar un juvenil y le ganamos a Panamá. Y Panamá que venía un equipo de selección bolivariana de ganar los Juegos ante Venezuela, Colombia, juveniles, ¿verdad? Y le ganamos a ellos en Guatemala esa final y realmente eso me dio la confianza para poder explorar otras oportunidades. Tuve ofertas para ir a la Universidad de las Américas en Puebla, México. También estuve casi por irme a Costa Rica a estudiar y jugar, pero en eso salió la oportunidad para irnos a Estados Unidos. Así que esa fue una. Hacer ese torneo a selecciones mayores a los 17, 18 años fue muy importante para mí. Haber quedado jugador más valioso, campeón de clavadas, creo, y campeón encestador. Fueron tres reconocimientos personales que me dieron a los 17, 18 años. Un campeonato de selecciones mayores que sí me hizo sentir muy bien y decir, aquí vamos entrenando, estamos haciendo las cosas correctas y a no despegarnos de ese camino. Alexi, de los diferentes equipos que formó parte aquí en el país o fuera y de las posiciones que jugó, ¿alguna en particular que le gustó más o alguna vivencia? Aquí jugaba por mi altura y todavía estaba creciendo, empecé jugando en una posición de 5 y 4. Todavía en colegial, en el Colegio Santa Cecilia, jugué de 5 y 4. Después, a medida que fui a Rolls Royce, me desarrollé como 3 con forward. Y en Estados Unidos, sí, definitivamente jugué posición 2. Y en mis primeros dos años jugué también de 1. Cuando los otros, los armadores no podían, estaban enfermos y salían por faules, tuve que jugar la posición. También ahí. También la tuve que jugar. Y eso me ayudó mucho, me ayudó mucho a conocer la posición y a preparar mis habilidades, mi cuerpo para esas posiciones que no estaba altamente desarrollado. Así que, sí, la verdad que tuve la oportunidad de jugar un poco de todas. Pero más que todo, la posición 3 es la mía, ¿verdad? Esta foto parece como entrenador acá, de Tecla. Esa foto es cuando pasamos a formar parte del equipo técnico como entrenador principal del Santa Tecla Basketball Club, quedando campeones en el 2016. Dando campeones de manera invicta. Ese año, muy, muy, muy excelente, grata experiencia, gran equipo, gran organización. Y desde la directiva hasta el componente de los jugadores, ese año fue un año fantástico, la verdad. Bueno, ¿y te gusta ser entrenador? Sí, 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 sí. ¿Estrañar no serlo? Fíjate de que me gustaría volver a tener relación con los equipos básicos más adelante. Tal vez los equipos mayores requieren mucha demanda acerca del desarrollo y otros factores alrededor de lo que significa tener un equipo mayor. Es altamente demandante, hay que viajar también. Y en ese tiempo que yo lo hacía también, lo hacía y estaba trabajando en el Colegio de la Matepec. Y eso al final vino a cansar un poco mentalmente, ¿verdad? Entonces, en este momento sí me gustaría, pero de una forma un poco más organizada, poder apoyar tal vez equipos o escuelas, ¿verdad? Me gustaría volver a intentarlo. Y de tu trabajo, ¿cómo has combinado la parte deportiva y profesional ya en el ámbito laboral? Por ejemplo, estás en el Cotecla, en Adusal, un poquito contanos eso. Bueno, sí, la verdad que Adusal también es una parte importante de nuestros proyectos de vida. Somos presidentes de la Asociación Deportiva Universitaria de El Salvador desde el 2017. Y acabamos de tener las elecciones nuevamente la semana pasada y fuimos, la planilla volvió a ganar, otra planilla, pero conmigo a mi cargo como presidente por cuatro años más. Y lastimosamente por los efectos de la pandemia no hemos tenido la oportunidad del desarrollo. Pero sí, hemos tenido apoyos muy fuertes, en este caso del INDES, restableciendo el apoyo en cuanto a presupuesto al USAL. Eso viene a apoyarnos mucho para todos los planes operativos que nosotros tenemos planeados. Y más adelante para beneficiar a todos los atletas que puedan y que quieran continuar esta doble carrera. Nosotros en el ámbito universitario, a nivel mundial y a nivel de FISU, que es la internacional de nosotros, lo llamamos doble carrera. Porque todos los atletas entran y invierten tiempo en sus estudios, pero le invierten tiempo a su deporte. Y ese título al final, en muchas otras partes del mundo, es reconocido. Al final de graduarte, te graduas con el título de doble carrera. Como deportista y como la parte específica de tu carrera como profesional. Así que ese es un plan que nosotros vamos a implementar para este año, algo muy importante, en coordinación con el Ministerio de Educación. Vamos a saludos a los amigos que siempre están pendientes, a los amigos de ADUSAL y, por supuesto, Ronald Ángel. Saludos al amigo Claudio y también al Cluster SV, que siempre está pendiente del TINESA Sport. También a Ruby Montano, hasta Santa Ana y a la profesora Evelyn Mendoza, hasta Hilopango. Muchas gracias. Le iba a preguntar a Alex sobre su experiencia en la selección. ¿Qué vivencias, qué anécdotas, viajes? Bueno, muchas, la verdad. Después de eso, nosotros regresamos y tuvimos la oportunidad en esos veranos que nos daban de vacaciones. Primero, primero ir con el Colegio de San Francisco al torneo Ulloa. Antes habíamos ido con el Roll Royce en el 87. Todos esos donde llegaba la Unión Soviética con su selección juvenil, mayor. Estamos hablando de una selección de sub-21. También con el equipo campeón cubano. Ahí nos topamos a Leonardo Pérez, un emblemático jugador de la selección cubana. ¿Verdad? Fue uno de los que estuvo para unos Juegos Panamericanos que hicieron en La Habana y le ganaron a Estados Unidos, inclusive. Un excelente jugador, pero dentro de estos nos llama y me recuerda mucho una experiencia que tuvimos al quedar campeones en Guatemala, centroamericanos, con el equipo Denver. Ganando en los últimos segundos al equipo Chapin, pero tenía dos refuerzos, a Toñito, como es Toñito de 2.19, 2.19 metros y otro seleccionado mexicano. Tenían conformado buena selección. Le ganamos y tuvimos el derecho de ir a Franca Brasil a la Copa América. En ese tiempo era como la Copa América en baloncesto. Llegaban desde México, nosotros éramos el representante de Centroamérica y nos tocó jugar en el grupo del mismo Franca, que se llamaba Cougar. Por ahí en esos tiempos estaba también el Corinthians, que tenía a un famoso tirador, no me recuerdo ahorita, que quedó campeón con Brasil y los Panamericanos de Indianapolis. Oscar, Oscar, Oscar Smith, Oscar Smith, Oscar Smith, Oscar Smith, Oscar Smith, muy bien, muy bien. Y nos topamos en ese tiempo también con el campeón de Argentina, el Atenas de Córdoba. En ese equipo tenían a Osela, tenían a Marcelo Milaneso y a Campana, tres jugadorazos de la selección argentina, de los cuales los tres primeros, ellos tres, fueron invitados a diferentes campamentos de la NBA para que se probaran. Campana, inclusive fue llamado al roster, pero no le daban la seguridad de un contrato y se fue para Europa a seguir jugando. Pero lo más bonito de esta experiencia fue de que nosotros, ya te puedes imaginar, no teníamos la estatura de poder competir, pero a medida que fue de transformarnos el torneo de los seis partidos que tuvimos, fuimos mejorando, hicimos nuestro mejor partido contra el Atenas de Córdoba, a tal grado que faltando como tres minutos el partido estaba a un punto. Y de ahí ya no pudimos, ya empezaron nuestros jugadores grandes a salir por faltas y perdimos el partido, pero por una pequeña diferencia. Y al final del partido nosotros estábamos un poco decepcionados porque pensábamos que podíamos hacer un poquito más. Y llegó Campana, llegó Marcelo Milaneso a felicitarlos, nos tomamos una foto y nos dijeron que hay muchachos que bien juegan basquetbol y los felicitamos, miren, de Centroamérica, de El Salvador y esperamos verlos pronto. Fue una gran experiencia para nosotros y después verlos jugar al Atenas de Córdoba contra Michael Jordan en el McDonald's Championship en Francia. Fue una bonita experiencia después. Y ahora con las nuevas generaciones, Alex, ¿qué consejos tú les puedes dar para que en este deporte de conjunto del baloncesto pues se jueguen ese equipo y pues vayan obteniendo también becas así como tú lo lograste? Sí, yo creo que la oportunidad está, la oportunidad está tanto a nivel local como internacional. Si tú quieres apuntar grande, pues tienes que prepararte con todas las armas, en este caso, irte preparando con el inglés, irte preparando con los diferentes idiomas que tú le estás apuntando, poder obtener una beca. Lo bueno que también hay universidades desde Argentina, incluyendo España, Brasil, México, hay buenas oportunidades. Y estos contienen circuitos universitarios muy importantes y altamente competitivos. No solo en el deporte de básquetbol, en todos los deportes, te lo puedo asegurar, en todos los deportes. Y si Dios te ha dado las habilidades, pues hay que explotarlas y hay que tener un riguroso plan de entrenamientos, no salirse de eso y más que todo ser muy disciplinado. Ser disciplinado en el sentido que es lo que te hace bien para desarrollar tus habilidades y descartar todo lo que no es bueno en tu vida y lo que va a ser bueno para ti. Consideramos también que todos los programas de recreación que se pudieran implementar a nivel nacional, la educación física, son muy importantes porque realmente de ahí son y de donde se extraen todos los atletas. Parte detrás de un atleta también está el apoyo de sus padres, de sus abuelos, de su familia. El llevarlo, esa logística nadie la ve, pero el de llevar todos los días a entreno a un niño, a un joven, estar pendiente de sus entrenos, de su comida, de su hidratación no es fácil. Así que el tener esta parte de recreación e involucrar a la familia en todo el aspecto deportivo realmente nos va a dar otra cultura, otra cultura que realmente todo el salvador necesita. El deporte es el mejor vehículo para construir valores en la vida. No hay otro, no hay otro y así comprobado las Naciones Unidas, los entes internacionales más grandes lo han dicho, no estamos descubriendo el agua azucarada ni nada de eso, pero sí, el deporte es el mejor vehículo para hacernos crecer en valores y creo que si como país, como cultura y como política en general adoptamos que el deporte tiene que ser practicado, no solo en los colegios, sino que los fines de semana en todos los escenarios deportivos del país, pues es ahí donde vamos a tener familias más unidas apoyando a sus hijos a que puedan realizar todos los deportes que ellos quieran. Más adelante se pueden ir especializando de acuerdo a las habilidades que cada uno tenga. ¿Y de tu experiencia en ADUSAL? Bueno, hemos participado en las diferentes... ADUSAL pertenece a FISU América y FISU América pertenece a FISU Internacional que es ahí donde nosotros recibimos la acreditación para ser el ente representativo del Salvador ante FISU, ¿verdad? Entonces, nosotros, nuestros reglamentos, estatutos fueron revisados y aprobados por FISU para que poder desarrollar el deporte universitario y poder tener esta relación con todas las universidades que quieran adherirse a la asociación y así poder desarrollar sus elecciones a nivel de equipos y a nivel individual y en esa manera también poder sacar los seleccionados que a futuro puedan representarnos en el país. Entonces, he de destacar que cada dos años FISU organiza universidades mundiales. Yo tuve la oportunidad de asistir a la de Taiwán, no así a la de Nápoles, que fue en el 2019 y se tenía una programada para Chengdu en China este año que está en revisión de acuerdo al programa, al protocolo de seguridad que está presentando FISU al comité organizador y hoy para la primera semana de abril van a estar dando la respuesta si se va a poder organizar. Pero es un evento de primer nivel, es un evento, después de los Juegos Olímpicos, es el segundo evento más grande en competencias y en nivel de atletas a nivel mundial. Así que con eso te lo digo, después de los Olímpicos no hay otro evento a nivel internacional como las universidades que organiza FISU, ¿verdad? Y en ese tipo de actividades de adusal, ¿cómo va la parte del baloncesto? ¿Tú has estado asesorando en alguna medida o, bueno, de acuerdo a tu experiencia, ¿en qué has contribuido? Hemos contribuido en varios aspectos. Primero, como representante, antes de ser elegido como presidente de ADUSAL, yo era representante de la Universidad Andrés Bello por estar con ellos apoyándolos y trabajando como coordinador deportivo. Después de eso, como teníamos la representación, apoyábamos también al profesor Ernesto, nuestro famoso Colocho. Él tiene aún los equipos masculinos y femeninos de baloncesto, los cuales han tenido destacada representación en los campeonatos de la organización deportiva centroamericana y del Caribe, tales como el que se realizó en Santo Domingo, en República Dominicana, quedando en tercer lugar. Aquí en El Salvador, quedando en el segundo lugar, ya se ha realizado un campeonato centroamericano y del Caribe, quedamos en segundo lugar en El Salvador a nivel de selecciones. Y más que todo, cuando yo he estado directamente, tuvimos representación de tercer lugar también en Tegucigalpa y también otro tercer lugar en Panamá. Pero son competencias altamente fuertes, eso en el sentido de básquetbol. También la Universidad Don Bosco, dentro de estos años que hemos estado apoyando a Dosal, quedó campeona en Tegucigalpa, en básquetbol femenino, también en básquetbol femenino, en Panamá, si no me equivoco, la Universidad José Matías Delgado en femenino quedó campeón. Así que muy bonitas experiencias que nos han llevado a seguir participando y a seguir apoyando el deporte universitario. Y seguiremos trabajando en el sentido de poder trabajar junto con las universidades, las diferentes representaciones, sus rectores, para poder ofrecer a los diferentes atletas beneficios académicos, deportivos, y que estén enlazados con las diferentes federaciones. Es muy importante que los atletas tengan esa capacidad de poder tener el estudio y llevar la parte deportiva a la par. Realmente estamos formando en ese sentido ciudadanos, deportistas, integrales, que es lo que al final todos queremos, y al final ellos mismos obtienen una carrera que es donde se van a proyectar después de haber terminado su ciclo deportivo. ¿Viste? ¿O sigo yo? Sí, sí, seguí tú. No, a mí me dijeron cuando íbamos a entrevistar a Alex que vas a entrevistar a una leyenda, me dijeron, del baloncesto. Entonces, digo, claro, vos no lo vas a decir, pero ¿por qué crees que te consideran una leyenda del baloncesto salvadoreño? Bueno, no sé, yo creo que he estado involucrado en el baloncesto desde muy pequeño. Creo también de que muchas cosas importantes pasaron al baloncesto en el cual nosotros tuvimos la oportunidad de aportar a los equipos que aportaron esos títulos que ya hace tiempo no se logran. Estoy seguro que se van a volver a lograr, estamos en el camino correcto, hay una mejor organización en la Federación Salvadoreña. Las cosas se están haciendo mucho, mucho mejor de como se estaban haciendo cuando nosotros estábamos todavía saliendo. pero creo que se debe de que tuvimos la oportunidad en ese momento de representar a nuestro país, lo hicimos con el mayor de los orgullos, lo dejamos todo, lesiones, sacrificios, todo, y logramos cosas importantes para el país. Y creo que eso la gente al final lo reconoce, se acuerda con esos buenos tiempos en donde hablaban bien del baloncesto salvadoreño, hablaban de los reconocimientos, esto que no solo yo aporté, otros jugadores lo aportaron también, reconocimientos individuales, y eso más que todo de poderle haber dado al país títulos y poner el nombre de El Salvador en alto. La verdad es que eso, y eso lo recuerda bien, la gente recuerda y reconoce el sacrificio. Por eso te podría yo decir más o menos. Y ahora, digamos, una pregunta casi que curiosa, porque tu deporte, que tanto amas, te llevó a que hoy tenés formada una familia. ¿Cómo es eso? Si nos cuentas también esa historia. ¿Y si tus hijas practican el baloncesto? Sí lo practican, sí lo practican. Bueno, yo no sabía, pero mi esposa, ella vino de Panamá, ella es parameña, y a temprana edad fue a estudiar a la Huaca, medicina, pero de ahí muchos parameños vinieron aquí a El Salvador, y ella se vino también dentro de ese conjunto de panameños que vinieron y se les dio la oportunidad de poder estudiar aquí en El Salvador, como era la USAM, la UNAP, ¿verdad? Y otras universidades, la USAM, Alberto Máferrer también, entre otras. Y aún se mantienen esos convenios. Ahora bien, ella viniendo a El Salvador, ahí por el 94, dice que lo primero que la llevaron, le dijeron, mira, tenemos que ir este día, era el cierre de los Juegos Centroamericanos del Coquín de 1994, y vamos a ver la final, el partido Panamá-El Salvador, que se estaba jugando desde el día que vino. De que ella me cuenta de que allá arriba, en el gallinero, que estaba topado en el segundo piso del Ignacio Nacional, ahí me vio jugar por primera vez. Así que ya después... ¿Y ahí se enamoró? No, 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 ella realmente no le caía bien. Ella es súper panameña. Después para... Dos años después tuvimos el torneo centroamericano de aquí, de El Salvador, y de ahí un amigo tuvo la... Yo le pedí a un amigo, mi estimado Lapacha, que me presentara, porque le había visto apoyando a los equipos de Panamá, mientras nosotros esperábamos turnos de jugar, en el 96. Así que yo le pedí a él de que si podías, con sus influencias, ayudarme a que me presentara, y así fue como nos introdujeron, presentamos, y ahí pasó ya todo. Qué bueno, qué bueno, porque me imagino que también a tus hijas les has impregnado eso del baloncesto, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que ellas crecieron un poquito ya cuando me vieron jugar a nivel de Maxi, quedando campeón muchas veces con el equipo Cosmos, que nuestro gran amigo, este, el ingeniero Marco Rivera, le enviamos un fuerte, cariñoso saludo ahí, Marco, él estuvo patrocinando el equipo, junto con Blady, en la parte administrativa del equipo Cosmos, y teníamos esa bonito ambiente familiar donde nosotros llegábamos, jugábamos, llevábamos a nuestras familias, a nuestros hijos, y ahí mis hijas vieron un poquito de lo que, del basquetbol todavía que tenían, y ellas se fueron enamorando poco a poco, especialmente mi hija mayor, Yuricel, Alexandra Funes, le gustó tanto, que representó al Colegio Liceo Salvadoreño, en los equipos mini, en los equipos de pasarela, y en la U17, en la Codicader, antes de ser, le ofrecieron una beca para ir a Estados Unidos, al Colegio River Academy, en Los Ángeles, junto también con el hijo del colocho, Emanuel Rodríguez, partieron en el 2016, y mi hija todavía no había cumplido los 15 años, a los 14 años se fue, así que hicimos todas las coordinaciones, una amiga, Marlene Arteaga, nos apoyó mucho, en ese sentido, estando con ella, y apoyándonos toda la relación que teníamos, con el colegio, así que, mi hija tuvo la oportunidad, de tener esa experiencia, aprender bien el inglés, y desarrollarse académicamente, y desarrollarse académicamente, así que, después de eso, ahorita se encuentra en Panamá, estudiando, mi otra hija, aquí está todavía, Gabriela, en el Liceo Salvadoreño, ya perteneció a la selección mini del colegio, y ahorita también practicando, otros deportes que ella pueda, pero siempre limitado, por el tema de salud de la pandemia, gracias Alex, por contarnos un poquito, de tu familia, Claudio, yo creo que estamos, verdad, abordamos un poquito de todo, con Alex, bueno, nosotros, del comité olímpico, siempre agradeciendo, verdad, la fiel sintonía, pero vamos a un último saludo, el profe Oscar López, dice, saludos Alex, bendiciones, saludos para el profe, y nosotros, reiterar el agradecimiento, siempre los aliados incondicionales, farmacias San Nicolás, laboratorios suizos, Aves y CISA, muchas gracias, buenas tardes, hasta mañana, chao, gracias.